Estamos comunicados con el doctor en Historia Fabián Arari, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Luis, y lo convocamos, bueno, autor del libro Las 3K, la represión paraestatal durante el kirchnerismo, lo convocamos para ver si podemos pensar juntos sobre qué fue el debate. ¿Cómo te va Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, yo había visto algún tuit tuyo que hablaba de que Massa salió indemne del debate. Como que nadie aprovechó, bueno, todo lo que se tenía para decir, ¿no? La inflación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿nos explicás un poco esto, cómo viste vos este debate? Bueno, mirá, primero quería explicar algunas cosas generales del debate, que nos van a ser importantes. Sí, dale. El debate es una ficción. Sí. ¿Por qué es una ficción? Bueno, primero, no se puede discutir nada seriamente cinco personas en dos horas. Nadie puede exponer un programa sobre algún aspecto de la realidad importante en dos minutos. Y nadie puede responder una pregunta en 45 segundos. Es decir, esto es una locura, porque pensemos que estamos hablando de gobernar un país de 45 millones de personas. Y además, gobernar un país que está, digamos, al borde de la descomposición social, política y económica. Es decir, tiene problemas realmente graves y complejos, y requiere soluciones, otra vez, complejas, con discusiones muy importantes. Entonces, esto es una completa ficción. Primera ficción. En realidad, digo, lo que debería pasar es tomar un tema y trabajarlo una semana entera. Vos me vas a decir, ¿quién no va a ver eso? Bueno, mirá, se supone que si vos sos ciudadano, y a vos te importa tu país, y vos querés votar conscientemente, y bueno, tenés que informarte. Esto es así. No, es de la vieja noción cívica de la república. Es decir, antes, ¿quién era ciudadano? Ciudadano era el que participaba. Lo que pasa es que, digamos, la república liberal, que es la que predomina, básicamente, en el siglo XIX, es la que arma la burguesía, tiene una mirada contraria. Ciudadano es el que se dedica a sus negocios particulares, mientras algo que se llama Estado se dedica a la cuestión común o a la cuestión pública. Entonces, vos no sabés ni qué pasa, voté de casa a lo privado. Bueno, eso no es una noción de ciudadanía real. Entonces, como digo, es una ficción. La ficción de que se debate en programas. En realidad no se debate en programas. Lo que ahí se está debatiendo son generalidades, posturas gestuales, oralidad y chicanas. Eso es básicamente lo que aparece en el debate. ¿Quién es bueno en el debate? El debate es que el que aparece hablando bien, tiene una buena oralidad, una buena dicción, pone gestos, miradas, ¿no? Uno tiene frases que pegan y chicanea al otro. Segunda ficción, el tema de la confianza, muy interesante. Se supone que en un debate uno va a cumplir lo que promete. Pero eso es mentira. En el debate cada uno puede decir lo que se le cante, pero después cada uno va a hacer lo que quiere. Eso es una segunda ficción. ¿Para qué importa cuál es la importancia de este debate? ¿Saber lo que va a hacer cada uno? No. La única importancia de este debate es ver quién chicanó a quién, quién quedó mal parado porque después va a recibir menos votos. Otra vez, los votos que va a recibir cada uno a partir del debate no tienen que ver con su propuesta. Tiene que ver si se supo cantar retruco, ¿no? Es decir, si fue un vivo con calle. Pero que también eso está limitado, ¿no? ¿Cómo? Perdón, también eso está limitado porque tienen que contestar en 30 segundos por ahí y cuando se les sacaba el derecho a réplica, chau. Hay que agregarle que aunque pudieran hablar más tiempo, es mentó lo que dicen, es mentira. Claro. Cada uno después va a hacer lo que quiere. Y ahí vamos a la tercera ficción. La ficción es que el voto es importante. Es decir, que si uno vota, va a decidir. Y en realidad las cosas se deciden en otro lado. La idea es que si la mayoría votamos, se va a hacer lo que quiere la mayoría. Eso es mentira. La mayoría vota, pero después se decide lo que quiere una minoría. La cuarta ficción es la idea de la igualdad ciudadana. Así que los que están ahí hablando en el debate, los políticos, y nosotros somos iguales. Son los iguales nada más que ellos están ahí porque nosotros los elegimos. Y eso es mentira. Ellos están ahí porque hicieron carrera burguesa, porque para estar ahí hace falta millones y millones de dólares. Y lo segundo es que ellos mismos son burgueses. Salvo alguna excepción. Ellos mismos son burgueses. Son empresarios, de alguna u otra forma. Y representan a los empresarios. Por lo tanto, no somos iguales. Y no son ellos simples ciudadanos que están elegidos para una función pública. Y por último, la idea de soberanía popular. Que somos todos soberanos y que acá cada uno de nosotros es soberano. No es mentira. Acá la única soberanía es la soberanía empresarial. Eso es soberano. Soberano es el que tiene el poder máximo, el poder indisputable. Y el poder indisputable es empresarial. Y eso no se va a cambiar. Por lo menos en esta elección. Entonces, eso, me quería decir eso primero con el tema del debate. Porque el debate tiene todas esas limitaciones. Ahora, dicho esto, podemos analizar quién salió mejor o peor parado. Lo primero que yo diría es que es un debate muy triste. Ahora, antes que entremos en esto de quién quedó mejor parado, sobre esto que vos dijiste, hace años que en Argentina no se presentan más programas políticos y que tiene que ver con la cara del candidato, más que nada, ¿no? Es decir, digo porque cuando hablamos de que el ciudadano era el que buscaba hoy, no sé si el ciudadano hoy quiere que le den un programa político, ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, me parece que los intereses son otros. Yo creo que puede ser que haya mucha gente que esté simplemente enojada y vota reactivamente. Claro. Puede ser que hay gente que sí está preocupada por el futuro y quiere ver qué puede pasar. Pero creo que es también la función de un dirigente político, de incitar al debate programático. Y dice, mirá, sí, lo que vos quieras, pero acá hay una serie de problemas complejos y requiere una serie de soluciones complejas. Por lo tanto, si a vos realmente te interesa, vení, acercate, informate. Que este es el programa. Discutí. Ahora, vos fíjate, vos sos mucho más joven que yo, pero yo recuerdo en los 70 que el peronismo tuvo que sacar las pautas programáticas, más allá de que ganaba, porque se le había anticipado la Alianza Popular Revolucionaria con la Lendé con un programa que decía, nosotros vamos a hacer esto. Entonces el peronismo tuvo que presentar pautas programáticas. Eso terminó en esa época. Es más, hoy lo hablas con alguien y te dicen, eso es de modé, hoy se hace, no es necesario decir que se va a hacer. Porque aparte vos mismo lo estás diciendo, que todo lo que dicen es mentira, así que te pueden escribir un papel que diga que van a hacer tal y tal cosa y quién los va a controlar. No la van a hacer, ¿no? Exactamente. No es que ellos no tengan un programa. Porque si vos mirás el caso, por ejemplo, de hecho, en realidad, tanto Massa como Bullrich como Millay tienen un programa, y un programa en términos estrictos bastante parecido. De hecho, el programa de Massa y el programa de Bullrich es el programa de Melconian. Un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, pero es el programa de Melconian. Es decir, hay una serie de grupos específicos, muy específicos, que elaboran programas de gobierno y planes económicos y gente que está dedicada técnicamente a eso. Lo que pasa es que, y uno, si uno se pone a hurgar y a mirar los diarios, a mirar el informe y a mirar, llega a eso. Lo que pasa es que no es que eso está completamente oculto, pero sí es cierto que eso no se expone en los debates, eso no va a debate. Eso, digamos. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo lo que quería decir es que es un debate más triste porque no hay ningún representante de la clase obrera. Es decir, no hay nadie que proponga algo diferente a eso, en términos estrictos. Porque uno dice, bueno, está Miriam Bregman, pero lo que hizo Miriam Bregman es simplemente decir, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen, pero no propuso un programa. De hecho, ella dijo, votame para luchar, no para gobernar. Yo les propongo a ustedes un pacto de lucha. No, no. Vos tenés que explicarme cómo vas a salir de la inflación. No, porque las mujeres, los estudiantes, está bien, lo que vos quieras, pero explícame cómo salimos de la inflación. Y de hecho, bueno, ella misma hizo una alianza tácita con el público kirchnerista al proponer que ella iba a defender los derechos existentes. Y cuando vos te planteás la defensa del Estado de que sos existente, estás defendiendo al gobierno actual, en términos, digamos, en términos transitivos. Ese es un problema grave. Por eso digo, no hubo una propuesta propia de la clase obrera. No hubo una propuesta socialista. No hubo una propuesta diferente. Eso es lo más triste. Y se puede... También quiero marcarlo del debate. Si hubiera podido, en tan pocos minutos, profundizar una propuesta, no, pero por lo menos se hubiera podido instalar, ¿no?, una propuesta. Ella usó sus dos minutos en educación y en economía para criticar al resto. Claro, claro. No dijo cómo va a salir de la inflación. No dijo cómo va a salir de la pobreza. No dijo qué... Lo único que dijo es nacionalización del comercio exterior. Nada más. Y de hecho, digamos, está en parte hecho con las retenciones. Claro. Sí, que eso no, digamos, es lo único que dijo, pero es una cosa muy, muy vaga. Y la gente necesita saber cómo vas a salir de la inflación, cómo vas a eliminar la pobreza, cómo vas a subir el salario, cómo vas a terminar con los planes sociales y con la precariedad laboral. Eso es lo que vos tenés que explicar. Entonces ella... Es cierto, vos tenés dos minutos, está bien. Vos podés decir, no me alcanzó. Pero si usaste dos minutos simplemente para criticar al resto, es un problema. Y yo lo que decía, ya metiéndonos en la cosa más mezquina, me parece que el que salió mejor parado es Maza por la simple razón de que él fue a que no lo maten. Es decir, yo, digamos, va a Chacarita a jugar en la cancha de River y empata 0 a 0 y es un triunfo de Chacarita. A ver, se abrazan todos. Claro. Chiaretti y Breitman, digamos, no califican, de hecho, porque no fueron a presentarse como presidentes. No, Chiaretti fue simplemente a resolver un problema provincial y a tirarse en contra de Lamba. Obviamente, si vos te tirás en contra de 20 millones de habitantes, no vas a ganar nunca. Sí, tiene su problema. Eso no le importaba, era claro. Así que tampoco lo podemos calificar. Como digo, Breitman fue simplemente a mostrar que ella pelea y ver si podía agarronear alguno de los votos cristinistas. Otra vez, no se mostró como presidenta. No le importa, por lo tanto, tampoco califica. Los tres que calificaban para presidente eran Bullrich, Massa y Milley. Y como digo, me parece que, bueno, Bullrich quedó muy mal. Me parece que quedó como una ignorante, sobre todo cuando le preguntaron por la del X. Quedó bastante mal. Se mostró que efectivamente no está preparada. Y se respetía con un disco rayado un argumento que no lo terminó de elaborar. Porque si lo hubiera elaborado, hubiera tenido... Por ejemplo, ella dijo algo que era su punto fuerte. Ella dijo, yo tengo intendentes y gobernadores. Básicamente, estaba, digamos, diferenciando de Milley. Lo que dijo es, yo tengo la estructura para hacerlo, Milley no. Pero él no dijo Milley no. Ella no dijo Milley no. Digamos, si ella hubiera dicho, Milley no tiene nada, es un loco suelto. Yo acá tengo estos gobernadores de estas provincias, estos municipios, estos diputados, esta cantidad de senadores. Es diferente. No profundizó por ahí. Lo dejó simplemente... Lo dejó simplemente enunciado. Y, digamos, ahí me parece que fue mejor para Milley. Me parece que Massa salió indemne, el peor ministro de Economía de los últimos 40 años, el peor gobierno de los últimos 40 años, salió indemne. Es decir, un tipo que tiene una inflación del 140%, una pobreza del 47%, con los escándalos que ha tenido este gobierno y en la última semana, Chocolate, Marbella, Aiza, y siguen la firma. Insaurralde. ¿Cómo? Insaurralde. Insaurralde, por eso Marbella, dije, ¿no? Bueno, sí, Marbella, Marbella. Que haya salido indemne de ese debate es una victoria enorme, porque era la oportunidad que tenían para, digamos, para destruirlo, y no lo destruyeron. Yo creo que Milley no lo destruyó porque Milley tiene un pacto con Massa de llegar los dos al balotaje. Yo pensé que cuando... después de las PASO, en las cuales el kirchnerismo le agarró la estructura a Milley y le cuidó los votos a Milley, yo pensé que, bueno, después de las PASO, esto se iba a retraer. Recuerden que... Recordemos que los intendentes dijeron che, me parece que cuidamos demasiado los votos a Javier, ¿no? Nos pasamos, dijeron, ¿no? Yo creo que eso... Yo pensé que eso se iba a retraer, pero por lo que uno ve, hay una especie de pacto, por lo menos en el discursivo. No sé si en las elecciones le van a cuidar los votos a Milley, pero sí queda claro que por lo menos en lo discursivo y en la campaña hay una especie de pacto entre Milley y Massa de, bueno, vamos a llegar... Digamos, dejémosla fuera a Bullrich y llegámoslos al balotaje y ahí, digamos, quedar el que sea. Pero como digo, me parece que es un hecho muy importante para Massa, tomándolo en estos que tienen unos mezquinos, de que él haya sobrevivido al debate y haya quedado indemn en el debate y haya quedado bien en el debate. Sin haberle sacado una ventaja al resto, yo creo que, digamos, otra vez, es como Chacarita empatando 0 a 0 en cancha de River. No, claro, uno esperaba, uno esperaba, tal cual decís vos, esperaba más que, bueno, se le dijera, por ejemplo, qué hacer con los jubilados, que les han hecho un ajuste monstruoso a la mayoría de los jubilados, qué hacer con los salarios de los trabajadores, qué hacer con la inflación, había una cantidad de cosas. Pero creo que también Massa, y creo que esto es un... lo está haciendo, lo hizo también el peronismo en el debate de la Ciudad de Buenos Aires, que trata de acercarse a la izquierda, ¿no? Como diciendo, yo soy de izquierda, Massa le agradece a Miriam Bregman los votos por ganancias, ¿no? Le agradece. Bueno, Santoro se le pegaba en el debate de la Ciudad de Buenos Aires a Vanina Bias y diciéndole vos me vas a apoyar porque yo las cosas que yo propongo ustedes tienen la misma sensibilidad. ¿Ves un poco eso que ellos quieren en esto dejar instalados que ellos son la izquierda? Mirá, yo lo que creo es que en la situación de Massa, Massa no puede no puede despreciar ningún voto. Porque quizás en otro momento Massa no hubiese buscado los votos de la izquierda porque en realidad al presentar una especie de alianza con Bregman lo que está haciendo en realidad es robarle votos. Claro. Es decir, le está diciendo al público de Bregman mirá, como le preguntó a Bregman en un momento le preguntó a usted parece que soy lo mismo que Milley y lo que le está diciendo a esta gente es bueno, ojo, que si me votás a mí no es votar a la derecha. Así que si vos me votás a mí por miedo a Milley votame tranquilo que yo algo comparto con ustedes. pero eso que hizo con Bregman también lo hizo con Schiaretti claro de hecho le dijo a Schiaretti yo tuve una gran relación con el gallego de la Sota claro y le dijo acá a Córdoba y de hecho él llamó a un gobierno de unidad nacional él habló de un gobierno de unidad nacional yo entré y dijo van a venir radicales de hecho una de las cosas muy interesantes que a él lo acusaron de andar con radicales y en realidad le hicieron un favor porque al acusarlo de andar con radicales le permite a él pelear el voto de la reta que es el voto radical entonces él ahí y él dijo ustedes me dicen que yo ando con radicales pues claro ando con radicales claro que sí y los voy a llamar para que vengan y voy a llamar a la gente del PRO y voy a llamar a la gente liberal también no dijo la izquierda pero dijo a esta gente lo voy a llamar porque él está buscando el voto del centro el voto moderado de centro que perdió la reta es muy interesante porque el candidato digamos el candidato del establishment era la reta el voto moderado antigrieta la reta quedó afuera por una serie de cuestiones que ahora no vienen al caso pero sobre todo por la posición de Milani me parece pero el hecho de que no esté la reta implica que alguien tiene que ir a buscar esos votos y el que está en mejores condiciones de ir a buscar esos votos no es Bullrich a pesar de que estés en el mismo partido sino Massa Massa va a subir esos votos esos votos los pueden poner a Massa en el balotaje y por eso trasló esa alianza que fue como digo con Schiaretti que Schiaretti si hubiera sido un poco más vivo hubiera tenido otras pretensiones tal vez podía disputar ese voto pero hoy en día no lo puede disputar por eso Massa va con los votos de Schiaretti va con los votos radicales la reta va con los votos del pro más moderado y también como digo trata de rascar en la izquierda que le puede dar muy poco porque la izquierda sacó 2,5 ojo que también hay otro 2% del mundo de izquierda que no llegó a las PASO y eso va para el FITU yo creo que el FITU va a ser una elección mejor que la de las PASO pero simplemente porque va a agarrar todos los votos que quedaron fuera del 1,5 es decir eso siempre ha pasado el voto de las PASO y las Generales pero digo es un voto es poco pero otra vez un Massa tan necesitado va a buscar en todas partes y es otra de las virtudes que tuvo Massa en ese debate y es trazar alianzas con todos es decir ir a agarronearle votos a todos ahora Fabián el establishment ya decidió por Massa hace tiempo porque evidentemente ¿qué otro gobierno le puede haber dado tanta ganancia al establishment como este gobierno los cuatro años de Alberto Fernández Cristina y Massa? no se me ocurre creo que ningún otro gobierno ni el propio Macri le dio tanto a los empresarios como este gobierno o me equivoco sí lo que pasa hay dos cuestiones a tener en cuenta primero que el establishment digamos es muy poco agradecido por decirlo así es decir es muy ingrato es decir voy a tener un ejemplo histórico digamos Videla es un gran salvador del establishment ahora cuando Videla hizo su trabajo digamos nadie lo reconoció fueron lo juzgaron es decir el establishment es muy ingrato bueno con el propio Perón si no se necesita vos haces tu tarea terminaste de hacer tu tarea listo yo no te conozco claro con el propio Perón digo recomiendo a la gente una película que se llama Retirada de Juan Carlos de Sanzo del año 84 85 ah sí por Rodolfo Rani sí recomiendo mucho esa película porque habla muy bien de esta relación entre el establishment y el poder político ¿no? pero como digo por un lado digamos el establishment puede ser muy ingrato vos le podés dar lo que quieras al establishment pero si el establishment ve que vos no estás en condiciones de gobernar va a elegir a otro Massa le pudo haber dado o querido dar mucho al establishment igual que Cristina pero el establishment había visto que el que podía manejar esta tormenta era la Reta porque la Reta lograba como digo atraer primero tenía estructura tenía todos los radicales por todo el país y segundo tenía la posibilidad de atraer el voto peronista él podía absorber al kirchnerismo como lo hizo en la ciudad por ejemplo su pacto con Grabois y absorber a todo lo que es el liberalismo que tenía esa posibilidad ¿no? por eso por más que Massa le haya dado lo que se le haya dado pero también hay que tener en cuenta que Massa tiene unas dificultades para el establishment la primera para el empresariado la primera es que la inflación digamos desorganiza la economía la alta inflación desorganiza mucho la economía es decir los empresarios no quieren una alta inflación obviamente la inflación es un método es un mecanismo de extorsión obrera y de ajuste que hay en ese año muy importante pero tiene un límite pasado cierto límite te provoca ajuste pero además te provoca desorganización entonces bueno la gente quiere ajuste pero no desorganización y por el otro Massa no garantiza por ahora hay que ver pero por ahora no garantiza demasiada gobernabilidad y ese es el problema que tiene el empresariado que el candidato que ellos tenían no no ganó y en cambio tienen un conjunto de personales políticos que son bastantes digamos hay dos muy ineptos Patricia Bullrich y Milley dos personas que no sabemos cuántos pueden retener el gobierno y otro que tampoco sabemos se puede sostener no tanto porque no es una persona muy hábil políticamente Massa es muy hábil políticamente sino porque viene de una herencia muy pesada no solamente la herencia económica es decir él no le puede echar la culpa al que vino antes sino además una herencia política porque Massa si gana va a tener que lidiar con toda la fragmentación y las peleas internas del peronismo más el radicalismo que él quiere agregar ¿no? es decir va a tener que conjurar muchísimas fuerzas en el medio las económicas y las políticas está muy claro Fabián una cosa que me quedó una vez lo dijo en este micrófono Eduardo Sartelli dijo que la burguesía también había sido desagradecida con el peronismo digo en esto que la burguesía es desagradecida con todos con el peronismo también lo fue ¿no? con Perón y bueno exactamente Perón estableció una represión enorme al comunismo enorme en los primeros gobiernos en el 40-50 fue el gran digamos fue el gran responsable de que en la Argentina el proceso revolucionario no se desarrollara más todavía claro él fue más más importante que la dictadura porque él fue el que congeló ese proceso al venir él al separar a la fuerza revolucionaria es decir sacar a todos los que digamos tenían o sea montoneros todo lo que es ese grupo peronista que estaba ligándose a la izquierda y hay que ver hacia dónde podía ir eso él frenó todo eso y además de frenar todo eso trajo la triple A y empezó a repartir duro y parejo reventó a las direcciones revolucionarias él las reventó antes que la dictadura está muy claro en ese sentido pero yo lo último quería decir que esta cuestión de que el principal candidato de la burguesía y y estos candidatos que vienen más bien en clenque por esto que yo estoy diciendo que no significa que después no puedan recoponer las situaciones pero en principio la veo muy difícil muestran la profunda crisis política en la que está asumida la burguesía argentina que es una crisis en realidad casi mundial uno mira otros lugares del mundo y hay crisis del régimen democrático también muy parecido ¿no? pero es esta crisis enorme esta crisis política enorme que estamos viviendo está muy claro Fabián Garari como siempre muy claro te agradezco mucho por la comunicación no, gracias a ustedes por llamar un abrazo grande